¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tienen pues el gusto de compartir con nosotros durante esta media hora también con ustedes, a quienes por cierto de antemano les invitamos para que les manden sus preguntas, les manden sus comentarios y ellos ya nos dijeron fuera de cámara que están completamente abiertos a responder cualquier interrogante que ustedes tengan. Ellos son Isaías Morán, que es militante y le apuesta al Partido Anticorrupción. Abogado. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por compartir con nosotros en la tribuna. Y también contamos con la presencia de Nelson Mejía, él de su lado le apuesta al Partido de Innovación y Unidad Pino. Ingeniero. Un gusto. Gracias. Qué bueno que compartan ambos con nosotros en diario la tribuna. Gracias. Como decíamos anteriormente, vamos a tratar de abordar diversos temas, pero queríamos de alguna u otra forma enfatizar en la forma en que algunos partidos pues están haciendo su campaña, la manera en que ellos están captando, o mejor dicho, intentando captar estos votos teleelectorados con el objetivo de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué criterios, en su opinión, tienen los contenidos de los anuncios de campaña de algunos partidos políticos o los que ustedes de momento han logrado ver? Bueno, realmente, usted sabe que para hacer una campaña masiva necesitamos recursos, ¿no? Y en la actualidad, pues, quien maneja los recursos prácticamente es el Partido Nacional. Por eso es que se ve en las calles la inmensa publicidad que han dado, que están haciendo, ¿no? Entonces, pero bien, estamos en un proceso electoral donde todo el mundo busca captar los votos o captar simpatizantes, ¿verdad? Eso, pues, a nosotros como Partido Anticorrupción, pues, no nos asusta porque sí hemos trabajado como hormiga de casa en casa y eso nos ha permitido tener una gran cantidad de adictos. De su lado, Ingeniero Mejía, ¿qué criterio, en su opinión, tienen los contenidos de los anuncios que ha logrado ver? Yo creo que son contenidos, Gabriela, de pocas propuestas. Creo que definitivamente se está hablando de cultura general. No se están haciendo propuestas reales, concretas, ni dando soluciones y alternativas que el pueblo necesita. Yo creo que la gente que logre hacer una campaña como la que hemos propuesto nosotros con nuestra suplente, que es Claudia Aguilar, una campaña a puro pulmón, que se acerque a la gente, que hable con la gente y que la gente pueda intercambiar y saber cuáles son las necesidades. Creo que en este momento la masiva rotulación que se ha dado en la capital no dice nada. Más que todo, la misma política de asadón que se ha manejado. Todo para mí, todo para mí y todo para mí. ¿Cree entonces usted que ellos están actuando con demagogia? ¿Que no son entonces propuestas sinceras para el pueblo? ¿Qué dice un cartel pegado en el anillo periférico? Solo dice una foto y un número. Pero no dice concretamente qué va a hacer con el desempleo, qué va a hacer con la inseguridad, cuáles son las alternativas del pueblo. No lo dice. Lo difícil es sentarse con una persona que de repente le va a intercambiar la comunicación a uno y le va a decir, dígame qué va a hacer por Honduras. Esa es la diferencia. ¿Usted también considera que hay bastante demagogia en estas campañas? Claro, yo comparto con él, pues esta publicidad no tiene nada de respuesta para el pueblo, para mejorar la situación del país. Esto más, nosotros cuando andamos de casa en casa, pues censando a nuestra gente, al reverso de la página ellos les pedimos que nos inserten las necesidades que tienen. ¿Verdad? Y con eso nosotros estamos realizando nuestro plan de gobierno, de forma específica, porque acuérdese que no todos tienen los mismos problemas, ¿verdad? Claro, que hay problemas macros que afectan a toda la colectividad, pero hay problemas específicos. Entonces nosotros andamos por colonia en colonia, en pueblo en pueblo, y ellos nos especifican con claridad cuáles son sus necesidades. Y entonces de ahí, pues, el plan de trabajo. Porque el día que seamos gobierno ya sabemos que en Curarén, cuáles son las necesidades que tiene esa gente y ahí se las vamos a ir a resolver. ¿Es decir que en el pacto de ahí están trabajando con el plan de gobierno? Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos, pero estamos, aparte de que ya lo tenemos elaborado, estamos haciendo otras, otras, ¿cómo llamarle? Correcto, otra propuesta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un problema macro que tenemos en el país es la cuestión del agua, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos cómo nos vamos a enfocar el día que seamos gobierno. En el caso particular de sus respectivos partidos, ¿cómo están ustedes captando sus votos? ¿Cómo están haciendo su campaña, su publicidad? Porque yo particularmente no he visto anuncios en televisión, ni en radio, ni de Pino, ni del Partido Anticorrupción. Estamos, va a haber mucha gente que se va a presentar, de hecho ya se están presentando, Gabriela, por televisión. Un montón de gente que se está presentando por televisión, por radio. Ya hay rótulos por toda la capital y por toda Honduras. Pero, repito e insisto, la va a conocer vía televisor, vía radio. Nosotros en el Pino estamos haciendo una campaña cara a cara con la gente y con las necesidades del pueblo. Preguntándole y tratando de llevar una solución, una alternativa a esas necesidades. Estamos, como dicen comúnmente en buen catracho, a puro pulmón cara a cara con el pueblo. Así la vamos a hacer y así vamos a llegar al Congreso. Pero es una mecánica ante la falta de recursos o porque precisamente ustedes quieren tener esa interacción con el pueblo. Tenemos, tenemos estrategias que tienen que ver también con alcanzar masivamente la población. Tenemos estrategias que en este momento no las hemos sacado y por estrategia también no las hemos apuntado. Pero lo estamos haciendo porque creemos que esa es la mejor campaña. Porque, ¿qué me dice? Y repito, un rótulo o alguien en la televisión, poco o nada. Lo mismo que hemos visto en los últimos 20 años. El pueblo ya quiere ver, conocer y conocer propuestas contundentes. De lado del PAP, ¿cómo están ustedes trabajando con su publicidad? Porque aquí la otra vez teníamos a un invitado y nos decía él que, pues del partido ya le dijeron que no tienen recursos, ¿verdad? Para sacar anuncios y hacer este tipo de llamamientos para el pueblo. Que, en todo caso, si los candidatos a título personal querían hacerlo, pues, ¿tenían la posibilidad? Sí, mire, nosotros tenemos en nuestro partido una modalidad que se llama conversatorio, ¿no? ¿Verdad? Este conversatorio lo hacemos con 20 personas simpatizantes del PAP. Y el próximo conversatorio, cada persona lleva dos o tres. Y de esa forma hemos ido obteniendo un efecto multiplicador enorme. O sea, nosotros no necesitamos llenar de afichas la ciudad porque más bien le quita el embellecimiento, ¿no? Y eso es una política que tenemos nosotros, continuar con nuestra modalidad que es uno conversatorio. Esto más, solo contamos con todas las direcciones y los teléfonos de la gente y solo llamamos y nos aglutinamos, ¿no? Entonces, no creo que nosotros vayamos a tener una publicidad así como la están haciendo estos partidos tradicionales porque realmente nuestra política es precisamente no ensuciar la ciudad, por un lado, ¿verdad? Y llevarle, como decía aquí el compañero, de casa en casa las propuestas a nuestros adectos, ¿no? ¿Verdad? Ok. Pero ustedes se sienten en desventaja, por decirlo de alguna u otra forma, en este sentido, al no tener los recursos para hacer grandes campañas, grandes publicidades. Tomando el ejemplo para el caso del abogado Freddy Funes, que lleva una candidatura independiente, quien ayer, pues, habló al respecto e incluso solicitó por lo menos un minuto a los medios de comunicación para que a los candidatos de escasos recursos económicos se les abran las puertas de los medios. En el caso de Diario de la Tribuna, pues, eso no le cae ese guante, como se dice popularmente, porque nosotros desde el mes de mayo hemos tenido esta iniciativa y se le da oportunidad a candidatos de absolutamente todos los partidos políticos en la contienda electoral. Y que nadie conoce. Así es, porque nosotros lo que queremos es precisamente que la gente los conozca, que los electores no son en cuenta, sepan sus perfiles, sepan quiénes son ustedes. Correcto. ¿Coinciden ustedes, entonces, con el abogado Freddy Funes? Coincidimos en algo muy importante, Gabriela. ¿Se siente que tiene ventaja? El punto es que pegar rótulos, ensuciar la ciudad, pegar stickers, calcomanías, etc., es una vieja forma de hacer política. Hoy por hoy, Honduras necesita no solo caras nuevas, se necesitan propuestas nuevas, gente que quiera dar alternativas y soluciones a los problemas. Un sticker, una calcomanía, un rótulo, un anuncio en radio, en televisión, no va a dar soluciones. Por eso le pedimos al pueblo hondureño que ahora la gente nueva, honesta, todas las catrachas, las catrachas capaces y honradas, nos den la oportunidad de llegar a servir al Congreso. A servir, no con la ley del azadón, todo para mí, todo para mí y siempre para mí. Eso ya se quedó en la historia y queremos que a partir del próximo año eso quede en la historia. Correcto, Gabriela. Mire, esa campaña millonaria en afiches, eso debería estar sirviendo para hacer obras en beneficio del pueblo. Definitivamente, mire, yo he recorrido todo el departamento de Francisco Morazán y da lástima cómo vive nuestra población. Definitivamente, con una infraestructura deteriorada, falta de empleo, en los centros de salud no hay medicamentos, no hay médicos. Entonces, ¿por qué no invertir esa cantidad de dinero en resolverle los problemas a nuestra gente, sino en votarlo? Porque eso es basura. Ahora, aparte de que deja de hacer belleza la ciudad, ¿verdad?, crea más bien un descontento en la población, pues. Usted puede observar que al día siguiente, de haber dado el pitazo inicial en el Tribunal Supremo Electoral, amanecieron los postes llenos de edificios, ¿no? Y peor aún, que terminan las elecciones y no los quieren quitar. Correcto. Imagínese usted, eso más bien es una burla para el pueblo, pero el pueblo es sabio, se cansó ya, necesita llevar gente nueva, ¿verdad? Y hay propuestas, ¿verdad? Propuestas que realmente no los vamos a defraudar, definitivamente. Tenemos que llegar claros, porque yo le comento a varios que con solo no robar en el país se soluciona el problema. Correcto. Y despega nuestra nación, definitivamente. Como les comentaba antes, nuestros amigos internautas también participan con ustedes a través de la página de Diario La Tribuna y Facebook. Aquí un compatriota bajo el sobdónimo en su página web, Pepe y Mel, son uno solo, acaba de escribirnos. En estas elecciones es crucial promover las hojas de vida ante los candidatos y que los electores entiendan la importancia de analizar las competencias y capacidades de ellos. Así que les vamos a dar brevemente este tiempo, precisamente para que ustedes les digan, ¿verdad? Aquí al pueblo hondureño, los que nos están viendo, tanto en Honduras, como fuera del territorio nacional. ¿Su currículum? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Ok. Soy hondureño, amo Honduras, soy casado con una hondureña bella, tengo tres hijos, soy ingeniero agrónomo, con una maestría en agricultura también. Y actualmente soy gerente de una empresa que está en el departamento de agronegocios, ¿verdad? He sido también catedrático de la universidad, específicamente de la UTH, dando la cátedra de ecología y medio ambiente. Y actualmente creo que solo hay dos formas de hacer las cosas, con entrega y sin entrega. Y aquí estamos porque nos queremos entregar y comprometernos con Honduras. Ese es mi currículum. Correcto. Bueno, soy abogado, ¿verdad? Procurador en los tribunales de la República, ¿verdad? Soy originario de una aldea que se llama El Moraicito, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. ¿Verdad? Venimos acá a Tegucigalpa con el propósito de superarnos, con esfuerzo lo hicimos, hijo de personas luchadoras. Y aquí estamos. Les quiero contar, participé como candidato a la presidencia del colegio de abogados, por el Frente Reivindicador Democrático de ese colegio, ¿verdad? También he sido fundador de la barra de abogados anticorrupción. Entonces hemos participado también con la juventud, con los niños, ¿verdad? Porque somos propietarios de un equipo de fútbol de ligas menores, ¿verdad? Y entonces con la idea de contribuir, ¿verdad? Con la juventud de nuestro país. Así es que al pueblo que nos ve, decirles pues que aquí estamos luchando, como lo hemos hecho desde abajo, y que no lo vamos a defraudar el día que lleguemos a ese Congreso Nacional. ¿Por qué ustedes decidieron incursionar en la política? Y sobre todo apostándole tanto al Partido Anticorrupción como al Pino. Un partido político, Gabriela, Isaías, no se mide por el número de gente que tiene. Se mide por lo grande de sus principios. Y por lo gigante de sus valores. El Pino ha tenido desde sus fundadores, como el doctor Enrique Aguilar, gigantes en principios en valores. Por eso estoy en el Pino, no estoy en un partido chico. He vivido engañado. Y esto es un llamado para la gente que nos escucha. Diciendo que la política solo tiene que participar los corruptos, los ladrones, los mentirosos. Falso, mentira, en política, los que tenemos que participar. Somos la gente honrada, la gente honesta, la gente capaz. Por ahí dicen que los buenos somos más. Pero el punto es, si los buenos, aunque los buenos sean, de nada sirve, que los buenos seamos más si los buenos no hacemos nada. Así que participe por la gente honesta. ¿Usted nunca había militado en otro partido político? Soy el más nuevo neófito en política, en pañales y en pininos todavía. Pero con un corazón comprometido con mi familia, con mi patria, con Honduras. Por eso estoy aquí, Gabriela. Trasladamos la misma pregunta aquí al abogado. Cuéntenos, usted, ¿por qué ha decidido incursionar? Ok, mire, yo quiero comentarle... Sí, sí, claro. Después de hacer un análisis detenidamente así y profundo con mi familia, con mi esposa, decidimos incursionar en este partido. Precisamente porque su eslogan es anticorrupción. Y sabiendo nosotros que la corrupción es la que tiene atollado el desarrollo de nuestro país, decidimos impulsarnos desde acá. ¿Por qué razón? Porque los partidos que nos han dirigido no han sido alternativas para Honduras. Hay mucha impunidad y de la impunidad se genera la corrupción y de la corrupción la delincuencia y de la delincuencia del subdesarrollo. Entonces no podemos continuar. Pues después de ese análisis, pues yo escuchaba al ingeniero, a nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narrala, con una propuesta clara y precisa, que es evitar o erradicar de una vez por todas la corrupción. Entonces, de ahí pues que digo, bueno, aquí nos vamos a ir con esta propuesta. Y ahí estamos. Tenemos ya año y medio de estar en el partido, ¿verdad? Y desde que llegué a la institución, vi ese ambiente de armonía de todos y impulsamos al ingeniero Salvador Narrala. ¿Y antes de ser PAC, a qué partido político le iba? Bueno, fíjense que yo ejercí el sufragio y lo ejercí a diferentes candidatos, quiero decirle, ¿verdad? No se iban a su cuerpo. Tratando a ver si pegaba con uno. El problema erradicaba que eran las mismas instituciones políticas, partido nacional o partido liberal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esas, ellos son iguales. Ese es el problema. Que tienen el mismo patrón de accionar. Entonces no hay cambio. Pero ahora tenemos otras alternativas. Tenemos partidos, como el del compañero aquí, el Pino, el de nosotros, el Partido Anticorrupción, que considero que actualmente es la mejor alternativa que tiene el pueblo hondureño. ¿Qué le proponen ustedes a la gente? ¿Qué emocionaría si llegan a convertirse en diputados en el Congreso Nacional? Soy ingeniero agrónomo, Gabriela. Y como ingeniero agrónomo, en el Congreso seré el próximo presidente de la Comisión de Agricultura. Una comisión que ha sido poco o nada beligerante en los últimos años. Vamos a trabajar por aumentar la productividad en el campo. Yo no sé cuándo Honduras fue granero de Centroamérica. Pero en este momento no es ni remedio de granero de Centroamérica. Los problemas que tenemos en la agricultura es muy grande, en primer lugar. Queremos, además de llegar ahí, número uno, aumentar la productividad. Número dos, mejorar el mercadeo de los granos básicos, del café, de la ganadería. Y número tres, además de eso, crear las fuentes de financiamiento necesarias, sin excluir a las mujeres que tienen que tener participación. Por cierto, ayer se pronunciaron porque no las están excluyendo. Estuvimos ahí, Gabriela. Y, ¿sabe? De cien préstamos que hace Banadeza, solo once son las mujeres que reciben ese préstamo. De cien personas, solo once. Queremos y vamos a aumentar el porcentaje de mujeres beneficiadas a través de las entidades financieras. Eso vamos a hacer nosotros. ¿De su lado, amigado usted, en qué se va a centrar? Bueno, mire, yo siempre he criticado, ¿verdad? Y eso me va a motivar, una vez que esté en el Congreso Nacional, reformar e interponer un anteproyecto de reforma para reducir el número de diputados en el Congreso Nacional. ¿A cuántos cree usted que sería...? Yo creo que he visualizado que con sesenta diputados y uno, y un suplente por cada departamento... Sesenta, me dice. Sesenta. Y un suplente por cada departamento sería lo correcto que estuviésemos en ese Congreso Nacional. ¿Cree usted entonces que ahorita hay mucha gente ahí... ¿No están dando los resultados esperados? No, nunca lo han dado. Si ahí los que trabajan tal vez son algunos veinte, veinticinco, los demás solo van a levantar el dedo, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Coincide eso con eso? De los ciento veintiocho diputados, veinte son los que proponen el ochenta por ciento de las iniciativas de ley. Veintiocho no presentan nada, son nulos, trabajo cero. Y ochenta hacen una baja contribución. Coincidimos totalmente con Isaías. De repente el número se tiene que socializar e analizar. Pero que se debe de bajar, se debe de bajar el número de diputados. Y darle al suplente, en mi caso, Claudia Aguilar, una participación contundente. Es correcto, sí. Y otra de las reformas que he pensado es en la descentralización de una cantidad de instituciones. Miren, por ejemplo, el Fondo Vial. Fondo Vial es una institución que más bien se ha convertido en un foco de corrupción. Vea que, Fondo Vial, usted ve las carreteras de nuestro país, destruidas. Pero el Fondo Vial consume una millonada de dinero. Entonces, ¿por qué no descentralizar y llevar esos fondos a las municipalidades? Porque el... ¿También interesa en la vida involucrada? Yo creo que sí, pues, claro. Claro, porque se está hablando de la descentralización no de ahorita, sino de a día, ¿verdad? Entonces, pero no se logra descentralizar. ¿Qué sucede? Yo hablaba con algunos alcaldes en algunos municipios y me decían, mire, mire, abogado, una silla yo se la hago aquí para una escuela, un pupitre, por 500 lempiras, y el FIS me lo viene a hacer por 3 mil. No puede ser, ¿verdad? Las carreteras destrozadas, el municipio intransitable. Entonces, descentralizar eso, el FIS, Fondo Vial, parte de educación, porque cuando usted va a hacer un aula en esos municipios, una aula tal vez le cuesta 300 mil lempiras y las instituciones se la hacen por 4 mil, por 4 millones o un millón y medio o dos millones de lempiras. No puede ser eso, ¿verdad? Y con esos fondos, de la reducción de los diputados, impulsar, ¿verdad? O fortalecer el Banco Banadeza, ¿verdad? Para que genere préstamos a la gente humilde, porque actualmente Banadeza quien le presta es a la gente pudiente y el campesino se queda sin nada, ¿verdad? Impulsar la microempresa en los barrios para generar empleo. Todo eso está en un plan de gobierno que tenemos, ¿verdad? Ok. Nuestro amigo Walter Álvarez acaba de escribirnos que bien, abogado Isaías Morán por el PAC, Castilla 98, excelente persona apoyando a la juventud, promoviendo el fútbol juvenil antes de entrar a la política. Claro, desde ya día estamos en eso. Aquí están destacando su labor antes de incursionar. Cambiando de tema, ¿qué opinan ustedes de toda la controversia que se creó con la elección de los nuevos fiscales? Sabemos que la bancada de su partido votó en contra. Votamos en contra. La bancada del partido y a eso me refiero yo cuando hablo de un partido gigante en valores y gigante en principios. Claro. No gigante en intereses particulares. No gigante en intereses que ni siquiera le interesan o le importan al pueblo. Ese es el pino. Por eso estamos ahí. Esto, y desde luego estábamos en contra, estuvimos en contra y creemos que es la posición correcta la que genera beneficios para el pueblo. Sin embargo, se dio esa situación. Pensamos nosotros que no se siguió el proceso. Se vio afectada en diferentes partes del proceso gente que estuvo hablando, que estuvo saliéndose, que no participó, que lo volvieron a llamar. Y otra cosa muy interesante, ¿por qué el Congreso esas decisiones las toma a altas horas de la noche? A medianoche. Las cosas buenas se hacen a la luz del día y nosotros queremos ir al Congreso a trabajar si es necesario 24 horas, pero debe existir un horario. Si la gente necesita trabajar en la noche es porque no ha trabajado en el día. De manera que los diputados tenemos que trabajar en el día, que son horarios nocturnos. No estamos a favor y fue la posición desde un inicio del Pino. Totalmente de acuerdo. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cuál era la posibilidad del PAC? Igual, igual, ¿verdad? No estamos de acuerdo porque el procedimiento fue violentado, ¿verdad? Ya la ley está clarísima. Pero como esta gente está acostumbrada a violar la ley, ¿verdad? No la han violado con el nombramiento del fiscal, sino que la han estado violando desde mucho, desde siempre, pues, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pero eso nos viene a fortalecer a nosotros, ¿verdad? Cuando ellos, cada accionar incorrecta que hacen, ¿verdad? Cada accionar fuera de las normas legales o del marco legal, eso nos viene a fortalecer al Partido Anticorrupción porque se refleja una vez más la corrupción que existe en el Poder Legislativo. Ya solo nos quedan cuatro minutos para concluir con este tema antes de que nos den su mensaje final. Algunos sectores, bueno, específicamente la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro, opinó que ante lo viciado del proceso de la elección del fiscal y el fiscal adjunto, estos cargos ya no deben ser función de legislativo. Ella opina que debe ser el pueblo quien elija a través del voto directo. ¿Ustedes coinciden con ella? Consideramos que el Poder Legislativo ha tenido demasiada injerencia en demasiados temas que de repente no le competen. Definitivamente no puede un poder volverse tan grande, tan gigante y tan fuerte como para manejar todas las instancias que necesita y recursos que ocupa el Estado. Definitivamente creemos que debe existir una forma en cómo el Congreso Nacional maneje los temas que interesen al Congreso Nacional pero no estamos de acuerdo en que el Congreso Nacional y el Poder Legislativo maneje de forma absoluta el poder. Gracias. Bueno, mire, igual nosotros pues, usted sabía o el pueblo sabe y si no lo sabe se lo vamos a aclarar, ¿verdad? El Poder Legislativo es el que es donde se concentra el verdadero poder. ¿Por qué razón? Ellos nombran el Procurador General del Estado o sea, el Abogado del Estado. Nombran los 15 magistrados el Fiscal Adjunto y el Fiscal Titular nombran el Tribunal Supremo Electoral los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuenta. ¿Qué significa eso? Que cuando uno de ellos comete un acto de corrupción está blindado. No puede. Claro que sí. Es un poder absoluto. Imagínese que se creó la figura del juicio político. ¿Qué sucede si el presidente no es del grupo de ellos? Le van a hacer un juicio político y lo van a sacar. Entonces, eso que está diciendo la candidata de Libre pues, tenemos que buscar un mecanismo más adecuado para que salgamos de ahí no solo con los fiscales sino con los del Tribunal Supremo Electoral con los del Tribunal Superior de Cuenta. Ya se nos fue el tiempo antes de concluir explíquenos por qué Jorge Aguilar debe ser el próximo presidente de Honduras y su mensaje también para los hondureños específicamente para los habitantes del departamento de Francisco Morazán porque tendrían que confiar en usted y convertirlo en un diputado. Jorge Aguilar es un hombre de principios es un hombre de valores y esta campaña que nosotros estamos arrancando es una campaña donde estamos poniendo los principios y valores de las personas que estamos participando en primer lugar. Jorge Aguilar es una persona es una persona con experiencia es una persona que ya ha dado resultados incluso en el Congreso de que sí ama y está interesado por la gente de Honduras. Además tiene la escuela de su papá el doctor Enrique Aguilar que ha respaldado que ha garantizado que es un hombre honesto y honrado. ¿Por qué deben votar por usted? Honduras todavía tiene vida todavía tiene alma y creemos que vamos a llegar a servir al Congreso que estamos seguros que vamos a tener una participación importante y deben de votar por este su servidor porque no ha habido una comisión de agricultura beligerante en el Congreso en el próximo Congreso estaremos como presidente aumentando la producción de Honduras y mejorando la calidad de vida de todos los hondureños. Muchas gracias ingeniero de su lado ¿por qué Salvador Narrala tiene que ser el próximo presidente del país? ¿y por qué deben confiar en usted para convertirme en diputado? Bueno en primer lugar el ingeniero Salvador Narrala pues es un hombre honesto trabajador no ha sido político porque los políticos tradicionales son los que no tienen aquí en esta miseria entonces el pueblo debe de apoyar ¿verdad? a la candidatura del ingeniero precisamente por eso por su honestidad por su por su valentía de decir las cosas ¿no? y por otro lado el plan que tiene para Honduras es novedoso ¿no? es decir rescatar de ese colapso que estamos a punto de hundirnos sólo el partido anticorrupción dirigido por el ingeniero Salvador Narrala puede hacerlo ¿por qué confiar en el abogado Isaías Morán como un próximo diputado? bueno por lo mismo ¿no? nosotros no hemos sido políticos tradicionales ¿verdad? ya incursionamos en el partido como le digo porque queremos evitar la impunidad desde el Congreso queremos evitar la impunidad para que no se siga generando la corrupción y la delincuencia y una serie de cuestiones que nos están agobiando ¿no? y bueno decirle al pueblo de que los 23 diputados que va por el partido anticorrupción por el departamento de Francisco Morazán somos personas honestas ¿verdad? que fuimos seleccionados de forma bien una forma que que obtuvimos en el partido no fue así a lo loco que nos seleccionaron precisamente porque nos investigaron a todos la procedencia de donde tenemos nuestros bienes y quienes somos ¿verdad? entonces los 23 diputados del partido anticorrupción somos opción para resolver los problemas de nuestro país gracias abogado nos despedimos leyendo el mensaje de Erick Fernando López acaba de entrarnos hace dos minutos felicidades a los dos aspirantes a diputados en especial el abogado Morán por su proyección para la juventud esa es la actitud que esperamos saludos desde las crucitas gracias a nuestros internautas gracias a ustedes por participar con nosotros nos vemos mañana en una nueva emisión gracias ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre con un gran despliegue humano y técnico el profesional equipo de diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren como transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria y la satisfacción y la satisfacción duiven